En el día de hoy vamos a continuar con la serie que estamos dando estas últimas semanas. Yo creo que ya saben cuál es el nombre de la serie. No, ¿no? No. Conociendo a Dios. ¿Cómo lo han sabido? Muy bien. Conociendo a Dios. ¿Y qué pretendemos con esta serie? Pretendemos que nos enamoremos cada día más y más de nuestro Señor. Porque entre más lo conocemos, más nos vamos a enamorar de Él. Y hemos visto durante todas estas semanas atrás varios atributos de Dios. Vamos a hacer un poquito de memoria. A ver, ¿qué atributos se acuerdan? A ver. Todos no a la vez que se peta el micro. Onipotencia, onisciencia. Más alto. Sabiduría, que fue la última, sí. Misericordia, justicia, eternidad, amor y creo que alguna más se nos queda. Pero bueno, casi todas las han dicho así que está muy bien. En el día de hoy vamos a hablar sobre la fidelidad de Dios. Y para comenzar debemos saber que la fidelidad es un atributo comunicable de Dios. Y que sea comunicable, ¿qué quiere decir esto de que sea comunicable? A ver si han aprendido algo. ¿Qué significa que ese atributo sea comunicable? Todavía no tengo que subirme más el volumen porque no les oigo. Que sea comunicable significa que lo recibimos de alguna manera. ¿Y cómo recibimos este atributo de fidelidad? A través del fruto del Espíritu. La fidelidad está dentro de ese pack que contiene el fruto del Espíritu. Dentro de ese fruto del Espíritu está el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad, la fidelidad. Y es verdad que dirán, oye, la fidelidad no está, ¿eh? No, pero la traducción también lo traduce como fe. Así que está dentro de ese paquete, dentro de todo ese fruto del Espíritu. Igual que la humildad, igual que también el control propio o el dominio propio. Fidelidad es uno de sus atributos comunicables, aunque no seamos totalmente fieles como Él es. Porque realmente, si somos sinceros y nos analizamos cada uno de nosotros, no somos fieles. Somos infieles, por así decirlo. No, suena feo, pero es verdad. No somos fieles, Él es el único que es fiel. Entonces estamos de acuerdo en que como hijos de Dios recibimos dentro de este pack la fidelidad. Pero, ¿qué significa fidelidad? Según el diccionario, como ven en la pantalla, la fidelidad significa firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos establecidos. Que Dios sea fiel nos hace conocer que es un Dios que no cambia. Que es un Dios que permanece, que es firme, que es constante. Que lo que dice, hace y lo que hace habla de su naturaleza. Una naturaleza que no cambia. Y habla también de su compromiso con cada uno de nosotros. La palabra fidelidad viene del latín fidelitas. Y significa cualidad relativa a la lealtad o a la fe. Y si descomponemos esta palabra en latín, quiere decir, para que ustedes conozcan, fides, lealtad, alis, lo relativo a, más el sufijo dad, que es la cualidad de esta palabra. La fidelidad de Dios está directamente relacionada con la lealtad, la exactitud, la veracidad, la puntualidad, la constancia, la confianza, la franqueza, la honestidad y el compromiso. Y cuando hablamos de fidelidad y de tener fidelidad, nos estamos refiriendo a una expresión que es muy común. No sé si ustedes han visto y han oído nombrar el tema de, por ejemplo, la fidelidad de un cliente. Cuando un cliente es fiel, ¿qué significa? Que no va a cambiar la tienda por nadie. No va a cambiar ese producto por nada del mundo. Es fiel a lo que él quiere. Si va a Niki, va a comprar en Niki siempre. No va a ir a otro lugar. Si va al taller donde trabaja Samuel, va a seguir yendo a ese taller porque lo tratan muy bien. Y como cliente, que él es fiel a esos empleados que trabajan bien duro. Tenemos también la fidelidad de un amigo, la lealtad de un amigo, donde tú puedes guardar los secretos, donde puedes hablar confiadamente, donde hay un compromiso de lealtad entre las dos partes. Tenemos la fidelidad de Dios también. Y tenemos la fidelidad del esposo o la esposa, donde hay un compromiso entre ambos, donde hay también lealtad, donde hay también todas las cosas que dijimos antes, veracidad, constancia, franqueza, honestidad. Y también de nuevo compromiso. La fidelidad es la capacidad, es el poder o la virtud de dar cumplimiento a las promesas. Y eso el Señor sabe muchísimo, el de cumplir promesas. Nosotros no tanto. También es la capacidad de no engañar, de no traicionar a los demás. Y cuando estas cosas no se dan, cuando se rompen estos compromisos, se llama, la palabra muy fea, infidelidad. ¿Verdad? Que suena raro, ¿verdad? Si navegamos por la palabra del Señor, por las Escrituras, y creo que la tengan a mano, que tengan un bolígrafo para apuntar estas citas, porque vamos a hablar un poco por encima de lo que es la fidelidad de Dios, las características que tiene la fidelidad de Dios. Vamos a ver cosas muy bonitas acerca de su fidelidad. La primera es que su fidelidad es grande. ¿Qué es su fidelidad? Es increíble, ¿no? Él está establecida por todo lugar. Su fidelidad es incomparable. Salmos 89, 8. Oh Señor, Dios de los ejércitos celestiales, ¿dónde hay alguien tan poderoso como Tú, oh Señor? Eres completamente fiel. Completamente fiel. Y te pones a pensar en el significado y en todo lo que conlleva la fidelidad. Simplemente entre nosotros como seres humanos. Y esto es como, se me va a estallar la cabeza. Porque no puedo entender tanta fidelidad de parte de Dios. Su fidelidad también es infalible. Segunda de Timoteo 2.13 dice, Si somos infieles, Él permanece fiel. El que cambia, los que cambiamos, somos nosotros. Él permanece fiel. Pues Él no puede negar quién es. Su fidelidad no da pie a fallar o a equivocarse. La fidelidad de Dios es infinita. En Salmos 36.5 dice, Tu amor inagotable, oh Señor, es tan inmenso como los cielos. Tu fidelidad sobrepasa las nubes. No se puede abarcar, no se puede alcanzar esa fidelidad de Dios. Su fidelidad es eterna. Salmos 119.90 dice, Tu fidelidad se extiende a cada generación y perdura igual que la tierra que creaste. A cada generación su fidelidad alcanza. A mis hijos va a alcanzar también la fidelidad de Dios. Los ha alcanzado. A los hijos de mis hijos la alcanzará también. Y hasta aquí hemos visto sus características. Y hay cuatro maneras. Y vamos a ver después algunas más que hemos recibido a través del Instagram. Porque hacemos preguntas a veces también para estas cosas, para poder compartirlas. Cuatro maneras en las que Dios manifiesta su fidelidad. Y lo podemos ver, su fidelidad al cumplir sus promesas. Cómo Dios cumple cada promesa fielmente. Hebreos 10.23 dice, Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos. Porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Se puede confiar en que Dios es fiel. Al cumplir también sus pactos, podemos ver su fidelidad. Deuteronomio 7.9 dice, Reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel. Quien cumple su pacto por mil generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Él es fiel. Él cumple su pacto. Nosotros quizás prometemos cosas a Dios y no cumplimos. Es más, no debemos ni prometerle si al final no vamos a cumplirlo. El Señor sabe cómo somos, pero Él se mantiene y cumple su pacto. También, y esta es una de las cosas que quizás no nos gusten mucho, en la fidelidad de Dios la podemos ver manifestada en la ejecución de sus juicios. Porque sí sabemos que Dios es bueno, que Dios es amor, que Dios es muchas cosas. Pero dentro de su fidelidad también están sus juicios. Y Él no se puede negar a sí mismo y no puede decir cosas o cambiar de opinión. Y en este caso, la ejecución de sus juicios es parte de su fidelidad. Porque Él ha dicho que vamos a ser juzgados. La humanidad va a ser juzgada. Jeremías 23.20 dice, El enojo del Señor no disminuirá hasta que termine con todo lo que Él tenía pensado. En los días futuros ustedes entenderán todo esto con claridad. Hay un juicio que está esperando a la humanidad. Y Dios va a ser fiel en ejecutar su juicio. Va a ser fiel en determinar justicia. Y la próxima que viene es algo que a nosotros nos toca de lleno. Y es en el perdón de los pecados. Dios es fiel en el perdón de los pecados. En primera de Juan 1.9 dice, Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel si confesamos nuestros pecados. Si le decimos a Dios qué está pasando, Él, como ha prometido, va a perdonar nuestros pecados si nosotros nos arrepentimos y confesamos a Él porque Él es fiel y justo para perdonarlos. También nos protege del mal. Y esa es parte también de su manifestación, de cómo manifiesta su fidelidad. Según desde Tesaronicenses 3.3 dice, Pero el Señor es fiel. Él los fortalecerá y los protegerá del maligno. Dentro de su fidelidad, tiene cuidado de nosotros. Tiene cuidado de cada detalle de nuestra vida. Y por último, nos alienta a que dependamos de Él porque es nuestro fiel creador. Primera de Pedro 4.19 dice, Que de modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios quien los creó, pues Él nunca le fallará. Dependamos del Señor porque Él nunca falla. Cuando dependemos de nuestras propias fuerzas, ¿qué ocurre? Nuestras fuerzas caen. Cuando dependemos de otras personas, ¿qué ocurre? Las personas fallan. Pero cuando dependemos de Dios y nos agarramos a esta promesa, vemos que Dios permanece fiel. Y quiero compartirles también algunas manifestaciones de la fidelidad de Dios en la vida de algunas personas que también compartieron en las redes sociales. Y lo tengo por aquí. Han compartido más, pero a ver si puedo leerlas todas. Y así también vemos como Dios se sale de todo lo normal y vemos su fidelidad en cada detalle. Alguien nos ponía, Cuando he fallado y aún así tengo la certeza de que Él me vuelve a recibir. Ahí está su fidelidad. En cómo provee, en la necesidad y en cómo a veces nos quita cosas porque Él tiene un mejor plan. En que cada situación de mi vida, hasta en la cosa más pequeña, veo su fidelidad. Otra persona decía que ve la forma de, ha visto la fidelidad de Dios en su vida, en la forma de darle una familia unida en la que se ayudan entre sí. Creo que también había alguna otra más. Lo voy a leer también. Porque esta no me ha dado tiempo a compartirla. Hay un chico que dice que ve su fidelidad a diario. Y es verdad, es verdad. Otro chico decía, A pesar de todo, no me ha desamparado. Y que por mucho que nos equivoquemos, nos equivocamos y le fallamos, nadie nos podrá arrebatar de su mano. Y son muchas expresiones de la fidelidad de Dios. Y yo sé que si todos hablásemos, podríamos decir algo de la fidelidad de Dios. Noemi encontró trabajo esta semana. Y orábamos el otro día en el Grupo Más 30, decíamos, Noemi, venga, ¿qué quieres cobrar? Vamos a orar por un trabajo de más de mil euros. Venga. No, pero yo un poquito más. Y bueno, al final se oró por cosas específicas y Dios respondió. Y eso es una señal de su fidelidad. ¿Es o no es? Es. Y vemos cómo paso a paso el Señor nos va confirmando de que Él es fiel y que podemos depender de Él porque Él nunca va a fallar. Y bueno, hasta aquí hemos visto lo que es la fidelidad. Hemos visto la parte bonita de la fidelidad. Hemos visto las características de la fidelidad de Dios. Y en qué manera se manifiesta su fidelidad. Pero la fidelidad de Dios es un atributo comunicable, como decíamos al principio, que quiere decir que nosotros como hijos de Dios y como parte del fruto del Espíritu, la tenemos en nuestras vidas. Pero, ¿cómo debe manifestarse en nosotros esta fidelidad? Vamos a buscar en Mateo 25, del 14 al 28. Me gustaría que fueran buscándolo. Y vamos a encontrar una parábola. Jesús enseñaba a través de parábolas. ¿Por qué lo enseñaba de esta manera? A través de historias. Porque usaba cosas cotidianas del día a día. Cosas que las personas podían ver, que podían tocar, que podían experimentar con ellas en su vida diaria. Cosas como las ovejas, los labradores, las semillas, el pan, la sal y muchas otras cosas más que Jesús usó para dar ejemplos. Y en este caso, los discípulos eran los únicos que recibían la enseñanza total de la parábola. Los fariseos no recibían el resto, sino era dedicada específicamente para el grupo de sus seguidores que estaban comprometidos con él. Así que vamos a leer la parábola. Le voy a pedir a Catherine que se acerque para que... Ah, que tienes el micro ahí. Muy bien. Has hecho los deberes. Sí. Para poder leerlo. Sí. Vale. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio cinco bolsas de plata. Al segundo, dos bolsas de plata. Al último, una bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más. El que tenía las dos bolsas de plata también salió a trabajar y ganó dos más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo, al cual le había confiado las cinco bolsas de plata, se presentó con cinco más y dijo Amo, usted me dio cinco bolsas de plata para invertir y he ganado cinco más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las dos bolsas de plata y dijo Amo, usted me dio dos bolsas de plata para invertir y he ganado dos más. El amo dijo Bien hecho, mi buen siervo. Mi buen siervo fiel. Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo Amo, yo sabía que usted era un hombre severo que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió Siervo perverso y perezoso Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé ¿Por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó Quítenle el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las diez bolsas de plata. Gracias. En este caso, la parábola que acabamos de leer nos habla de tres siervos un amo y nueve bolsas con monedas de plata. Y como todas las parábolas que Jesús compartía había una enseñanza espiritual detrás de ella y como decía antes era reservada esa enseñanza esa explicación era reservada a los discípulos a los que estaban comprometidos con él. Jesús no solamente estaba hablando de una empresa con su jefe y sus empleados sino que todo tenía y tiene un significado. El amo de esta historia es el Señor los siervos somos cada uno de nosotros y las bolsas de plata son los dones espirituales que Dios le da a cada creyente. Y en esta parábola trata un tema especial y quizás a lo mejor no hemos caído en esto y para mí también fue de asombro y es el tema de la parousía. A ver, repitan conmigo que es raro parousía parousía es la palabra técnica que se usa y que se usaba respecto a la venida de un emperador la venida de un rey de un gobernador o de una persona importante a la ciudad o a la provincia. Esta visita requería siempre una serie de preparativos incluso pedían tributos para poder regalarle al rey una corona guapísima una corona brillante de oro y ofrecérsela en su visita. La venida de un rey siempre exige que todo esté a punto para recibirle. Yo no sé si ustedes han visto alguna visita de los reyes de España por ejemplo las calles se limpian se cierran las calles gente por un lado vaya seguridad ¿verdad? Hay como todo un protocolo a la hora de hacer las cosas para recibirlo y en el Nuevo Testamento la palabra parousía es el término que se utiliza para hacer referencia a la segunda venida de Cristo la parousía es hacer la voluntad de Dios mientras esperamos que Él regrese es lo que hacemos con nuestro tiempo nuestro llamado y nuestros dones la verdad central de esta parábola es que cada uno tendrá que rendir cuentas a Dios por la administración de los dones y oportunidades que ha recibido y será premiado en base a su fidelidad por eso hablábamos de que la fidelidad es un atributo comunicable porque nosotros también tenemos que reflejar esa fidelidad y hay también algunas cosas que tenemos que tener en cuenta de los dones en este caso en primer lugar es que los dones son propiedad del Señor y son entregados por Él en segundo lugar es que no tenemos mérito en tenerlos no es algo que nosotros ganemos por nuestros esfuerzos y en consecuencia debemos ser humildes y en tercer lugar no son para beneficio personal sino para beneficio de edificación de la iglesia y para darle la gloria a Dios en esta parábola lo primero que vemos es que cada siervo recibió una cantidad de parte de su amo a uno de los siervos el primero se le dio cinco bolsas de plata al segundo le dio dos y al tercero solamente una y esto puede parecer injusto podemos pensar oye pero ¿por qué no le dio a todos por igual? ¿por qué no le dio a todos a cada uno cinco y ya está? ¿por qué hay esa diferencia? porque si pensamos en dones espirituales ¿por qué a veces Dios le da a una sola persona el don de predicación de maestro discernimiento de espíritu de sabiduría de evangelismo y a otra persona simplemente le da el don de intercesión? quizás nos puede parecer injusto ¿no? ¿por qué a uno sí y a otro le da más y a otro le da menos? y a veces nos comparamos incluso entre nosotros diciendo oye tú tienes más que yo y pensamos que él es mejor que yo por esto pero ¿de qué depende esta repartición de dones? la base de la distribución de esto se establece en la soberanía del amo y en la capacidad individual de los siervos de cada uno de nosotros Dios nunca va a demandar de ti más de lo que eres capaz de rendir dejándote guiar por el Espíritu Santo y no te va a dar cinco dones cuando tú no eres capaz de manejar uno él te va a dar lo que tú eres capaz de realizar guiado por el Espíritu Santo y quizás no todos seamos iguales con respecto a los dones que cada uno ha recibido pero podemos ser iguales en cuanto a la fidelidad con la que los usamos el primer y segundo siervo administraron sabiamente lo hemos visto cuando hemos leído con Katherine ¿no? administraron sabiamente lo que su amo les había encargado y ambos ganaron el 100% uno hizo cinco ganó el 100% el otro dos ganó el 100% y los dos aunque uno tenía cinco y el otro tenía dos ganaron el mismo premio ¿por qué? porque todo se basa en su fidelidad su compromiso con Dios su lealtad y estos dos siervos fueron recompensados en tres maneras y lo hemos visto cuando lo hemos leído pero lo vamos a recalcar en primer lugar han recibido la recompensa del elogio fueron elogiados por su amo fueron elogiados por el Señor les dijo bien siervo bueno y fiel el amo estaba contento con el resultado y se refiere a ellos como buen siervo y fiel lo que quiere decir el que es correcto y cumplidor o fiel en relación con las instrucciones de su amo recibieron el elogio de su amo yo no sé ustedes pero cuando su jefe en el puesto de trabajo les elogia y les dice las cosas que bien lo has hecho Samuel has puesto esta rueda eficazmente en un tiempo récord eso significa que eres eficaz y eso se va a notar después en la productividad del taller o sea esas cosas se dan en el mundo de la mecánica porque si eres lento pues quizá tu jefe no te va a elogiar lo que te va a decir es no vales para esto mi niño le va a decir otra cosa ¿verdad? en segundo lugar estos dos siervos recibieron más responsabilidades más responsabilidades como recompensa y quizás nosotros podemos pensar oye que se han esforzado un montón lo que se merecen son unas vacaciones un año sabático un todo incluido no Dios Dios no piensa así el Señor Jesús no piensa así la recompensa es servir con mayores responsabilidades responsabilidades te voy a dar más sobre poco has sido fiel con lo mínimo que te he dado has sido fiel pero te voy a dar más por lo que has hecho porque puedo ver que puedo confiar en ti y que lo que te voy a dar tú vas a hacer mucho más generalmente el trabajador responsable y fiel es el que recibe siempre ¿verdad? grandes mayores responsabilidades y mayores recompensas y aquí vemos como el compromiso con la obra designada es recompensada con más con más trabajo has sido fiel en lo poco que te di ahora te voy a dar más parece ilógico ¿verdad? has sido fiel en lo poco te voy a dar más buen siervo y en tercer lugar le da una tercera recompensa el siervo fiel es invitado a entrar en el gozo de su Señor el gozo de tu Señor es el pase a la fiesta que Dios ha preparado para los fieles para los fieles y nos queda el último siervo y hay veces que empezamos por el siervo malo pero hoy hemos empezado con los dos siervos buenos pero vamos a dejar este último para este momento el tercer siervo en vez de negociar con la única bolsa que tenía que había recibido dice que lo enterró en un lugar secreto y seguro lo escondió este siervo trató el talento como una cosa muerta y que pasa con las cosas muertas por la general que hacemos las enterramos no para que queremos esto aquí bueno hay culturas que conviven con ellas pero eso es otro tema y es verdad y los dones que Dios nos da están vivos y no pueden ser enterrados y no pueden ser olvidados por nosotros no podemos enterrar lo que Dios nos ha dado uno no va por ahí enterrando cosas que están vivas acaso que sea Norman Bates en Bates Motel o en psicosis vale pero eso es otro tema pero la realidad es que los dones están vivos y nosotros no podemos hacer caso omiso a lo que Dios nos ha regalado tenemos que ser consecuentes y responsables con lo que Dios nos da enterró lo que se le había entregado y cuando su amo regresó el siervo se lo devolvió exactamente igual a como lo había recibido sin ganancia alguna y quizás esto es una de las cosas que menos nos gusta escuchar a mí me cuesta escuchar esto pero Jesús es claro en esto Jesús lo describe a este siervo como malo y perezoso eres un siervo malo perezoso e inútil malo es el polo opuesto al término bueno a la recompensa que recibieron recibieron aquellos dos siervos no era deshonesto porque no se quedó con lo que no era suyo pero sí que era un gandul y un siervo al que el amo no podía sacar provecho en este sentido no podía sacarle el beneficio el rendimiento que él esperaba de su siervo no estaba dispuesto no estaba dispuesto a esforzarse ni a dedicar tiempo ni tenía la disposición de hacerlo sino simplemente estaba dispuesto a cuanto menos me moleste mejor yo ya sé que mis amigos dos siervos están haciendo un buen trabajo pero yo prefiero guardarlo y dejarlo aquí para yo seguir con mi vida y me olvido de dedicar tiempo en el desarrollo de lo que se me había sido encomendado y podemos ver en la reacción de este siervo cuando su amo le pide cuentas las excusas que él le da a su amo y vemos la primera excusa que dice que atacó el carácter del amo no reconoció su fallo no reconoció mira señor de verdad que no sabía no reconoció nada él dijo que acusó a su amo de ser demasiado exigente y de pedir cosas que eran imposibles y conociendo la historia de los dos primeros siervos vemos que es imposible o era posible realizarlo era posible era posible realizarlo el señor no te va a pedir como decíamos antes cosas imposibles si él te da algo es porque tú eres capaz de hacerlo porque te ha dado las capacidades para hacerlo en segundo lugar confesó su temor porque saben este siervo no amaba a su amo sino que le tenía miedo le tenía miedo además entendió mal su responsabilidad como mayordomo el amo le entregó un talento una bolsa para que lo hiciera para que la hiciera crecer en valor pero él pensaba que su deber era guardarlo en vez de ganar con él aquí tienes lo que es tuyo aquí tienes lo que mira toma esto es tuyo tú me lo diste no sé por qué me lo diste realmente pero tómatelo de cuerpo tal cual me lo diste y vemos como el señor utiliza como argumento como respuesta a este amo esa misma acusación si según tú soy tan exigente más razón todavía me estás dando para haber utilizado lo que te di y haberle sacado beneficio mira aunque sea lo hubiese llevado al banco y hubiese ganado algo al menos podía haberle sacado algún interés al final el talento que no fue utilizado por aquel siervo le fue que le fue quitado y dado al siervo que había demostrado su fidelidad su firmeza su constancia su compromiso el que había cumplido con los compromisos establecidos el que ha sido fiel seguirá recibiendo más pero el que no es fiel perderá lo poco que tiene ¿qué ocurre cuando los músculos no se usan Dani? ¿qué ocurre? ¿qué ocurre cuando dejamos de ir al gimnasio a coger pesas verdad? se van quedando como atrofiados se atrofian se van achicando hasta que quedan inútiles lo mismo sucede con los dones que el señor reparte entre los miembros de su reino el no usarlo significa desobediencia pereza falta de interés de amor y de fe de fidelidad y saben que ocurre que el siervo inútil será castigado y esa es la parte que a mí no me gusta no me gusta pero el señor es lo que nos dice y lo que tenemos que pensar y aquí vemos el gran contraste el buen siervo aquellos buenos siervos es elogiado se le dan mayores responsabilidades y es invitado a la fiesta pero al mal siervo es reprendido pierde sus privilegios y es apartado de la presencia de Dios porque aunque este hombre inútil fingió ser un siervo de su amo en realidad nunca lo fue porque la diferencia entre los siervos que fueron premiados por su amo y el que fue condenado se expresa con una sola palabra fidelidad lealtad veracidad puntualidad constancia confianza franqueza honestidad y compromiso para con los demás no para con nuestro señor y hemos visto la fidelidad de Dios hacia nosotros la hemos visto se ha manifestado en muchas ocasiones en nuestras vidas la hemos visto en las vidas de otros cuando estaba compartiendo en Instagram hemos visto como la palabra nos habla de esa fidelidad de Dios que es grande que es infinita que se manifiesta en sus promesas que se manifiesta en el perdón de nuestros pecados se manifiesta en Jesús que ha sido es y será fiel con cada uno de nosotros y que Dios mismo estuvo dispuesto a entregarse a hacerse como nosotros para morir en nuestro lugar para tener una relación conmigo y contigo entonces como estamos respondiendo nosotros a esa fidelidad que clase de siervo somos cada uno de nosotros que cada uno se examine a sí mismo que clase de siervo soy yo que clase de siervo eres tú siervo siervo fieles comprometidos con nuestro señor y responsables con lo que Dios nos ha dado con lo que Dios te ha dado con lo que Dios te ha confiado hombres y mujeres dispuestos a trabajar para él aunque esto signifique más trabajo y más responsabilidad no significa que Dios te va a dar vacaciones sino te va a dar más responsabilidad porque él te va a ver capaz si tú eres fiel o siervos gandules e inútiles que ponen excusa con tal de no molestarse con cuál de estos tres siervos te identificas aunque bueno los dos primeros pueden ser uno con cuáles de estos dos siervos te identificas yo quiero animarte vale no quiero que te vayas de aquí desanimado por esto porque a mí realmente de verdad pensando en lo que es la parousía verdad en la venida de nuestro señor en la segunda venida en la espera de nuestro señor cuando él venga por su iglesia que nos vea que seamos buenos mayordomos que cuando él venga y nos venga a rendir cuentas porque nos va a rendir cuentas que hiciste con lo que yo te di dime muéstrame que hiciste con lo que yo te di que podemos ser reflejos de su fidelidad y demostrar al señor mira señor esto es lo que hice con lo que tú me diste fui responsable fui comprometido fui y el señor te va a decir bien has sido fiel buen siervo te voy a dar más pero vas a ir a la fiesta de los fieles vas a entrar a la fiesta de los fieles y a mí es algo que me da mucho respeto el hecho de señor tú me has dado algo que que me has regalado y el hecho de pensar que él un día me va a decir Airán que has hecho con lo que yo te he dado que has hecho con lo que yo te he dado yo voy a tener que rendir cuentas por mi vida pero cada uno de nosotros va a tener que rendir cuentas de su vida y de lo que Dios le ha dado dispuestos que estemos dispuestos y disponibles a multiplicar lo que Dios nos ha dado para que cuando él llegue no nos encuentre con las manos vacías o que nos encuentre diciendo espera un momento señor que lo tengo ahí aparcado un momento que lo voy a buscar voy a buscar la pala el pico la brújula el GPS le hablas a ok Google y te dice donde tengo puesto lo que Dios me dio en serio tenemos que recapacitar en esto que no nos encuentre con las manos vacías sino que él pueda elogiar nuestro esfuerzo que él nos pueda decir te doy más responsabilidades porque has sido un buen siervo y ven conmigo entra en el gozo de tu señor ven a la fiesta de los fieles buen siervo y fiel sobre poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu señor ven a la fiesta y quiero que que te animes y pienses en lo que va a ser ese momento piensa en ese momento como estás hoy y que puedes hacer para que Dios también te ayude en este sentido y puedas también darte por completo a él en fidelidad en constancia en compromiso en lealtad a tu amo que no es otro que el señor nuestro señor Jesús nuestro Dios así que vamos a orar para pedir al señor que nos ayude y nos haga también digerir esto y y nos haga también examinarnos nuestros corazones señor te agradecemos porque eres un Dios bueno un Dios que a pesar de nuestras dificultades a pesar de nuestros males mayores que podamos estar sufriendo tú eres un Dios fiel un Dios que nos ama un Dios señor que perdona nuestros pecados si confesamos que los hemos hecho señor gracias porque podemos acercarnos a ti como nuestro señor como esa autoridad que está por encima de nosotros y señor gracias porque también nos adviertes y nos da señales y nos dices que tenemos que hacer con lo que tú nos has dado ayúdanos a ser responsables a ser fieles hombres y mujeres comprometidos contigo leales a ti ayúdanos a no acomodarnos a no guardar lo que tú nos has dado ni a dejarlo para otro momento cuando sea más maduro cuando sea un momento más feliz en mi vida ayúdanos señor a obedecerte ayúdanos señor a no mirar hacia otro lado ayúdanos también señor a poder amarte porque sabemos si te amamos como señor como amo sabemos que va a ser diferente porque el que ama obedece el que ama tu palabra va a obedecerte en lo que tú le estás indicando señor gracias porque tu misericordia señor nos abarca gracias por tu amor tu fidelidad que son nuevas cada mañana señor ayúdanos a parecernos a estos buenos siervos y mientras el señor llega mientras el señor llega que va a venir y va a venir por su iglesia nos pille haciendo nuestro trabajo que nos pille señor haciendo y siendo buenos mayordomos de su reino señor gracias por tu palabra gracias por cada una de las personas que están aquí señor toca nuestros corazones y trabaja señor en nuestras vidas en el nombre de Jesús amén gracias ¡Suscríbete al canal!